yo soy jose cupertino díaz el chulo mayor de venezuela y este es mi vida en 5 minutos soy nativo de las cumbres andinas de la población de san jose de tostos en el municipio bocono en el estado trujillo hijo de maría de la paz a suaje y luis díaz el segundo de dos hijos apasionado por la música desde muchacho pero no podía incursionar porque las labores de campo no me lo permitían y por allá en las fiestas de paradura de niños bailorio de san benito fue que estoy aprendiendo mis primeras notas musicales el señor andrés lo que fuera que me enseñó mis primeras notas musicales en 4 y a la edad de 16 años logré viajar al estado aragua y por primera vez y una agrupación de música llanera en vivo y ahí mate la curiosidad porque sonaba tan bonita esa música en la radio que yo escuchaba allá y entonces ahí quedé flechado por el arpa ahí comienza el amor del arpa y yo pero no pude pues en esos momentos iniciarme porque nuevamente me llevan a a trujillo luego a varinas allá en varinas y tuve la oportunidad de ensayar con una agrupación de la agrupación de los hermanos rivero y luego para buscar forma de estar más cerca de ellos busqué trabajo de mesonero en la casa del llano que era donde ellos tocaban y hasta que logré cantar una canción allá en ese negocio y después hacía el show del mesonero y bueno ya estuve trabajando un tiempo luego me viene al estado miranda llegué a ocupar el tuy y ya si tenía un poquito de conocimiento en la música y logré alternar con raúl fuente por primera vez al que alternaba con un artista ya de renombre y por ahí me fui poco a poco y luego viene a la ciudad capital donde tuve la oportunidad de llegar a la cervecería huay camacuto estaba el maestro bartolo torres como artista y los limar del llano era la cantante de planta que le agradezco mucho que fue que me dio la oportunidad de cantar por primera vez en la capital luego ella se retira queda mérida espinosa entonces empecé a alternar con ella pero ahí había que saber toca cuatro para poder ser cantante de planta y logré coordinar con la agrupación y estuve un tiempo allí luego me retiro de la cervecería huay camacuto y empiezo a trabajar con jesús tenepe ya hoy para la dinastía de tenepe y aún voy subiendo más o menos gracias a dios en el aprendizaje porque no fui festivalero no tuve esa oportunidad porque en los trabajos de campo como le dije antes me lo impedía entonces incursión a la música ya de edad 20 años por ahí más o menos y después viajo al estado monagas hace 24 años exactamente 24 años bueno después que dejó el estado monagas después de un tiempo de haber trabajado en algunos centros nocturnos que conocí a Lili B. Figuera por cierto llegando fue empezamos a alternar allí bueno después en el 2009 luego logré grabar mi primera producción discográfica y no cantaba música jocosa pero había un tema que me gustaba porque no era tan doble sentido bueno entonces lo grabé un tema que le pertenece al al falconeano antonio ortiz ya por título el chulo y grabo ese tema lo llevó a la emisora y resulta que estaba el circuito órbita el estado monagas mandando y se pega ese tema en todo el oriente del país y eso me cambia por completo empiezan a decirme el chulo el chulo el chulo de maturín el chulo de monagas el chulo de venezuela y hasta que un presentador locutor por primera vez le escuché esa frase en su programa radial que fue el profesor Luis Velázquez que me dijo y con ustedes el chulo mayor de venezuela a él fue el primero que le escuché esa frase y bueno ahí nace el chulo mayor de venezuela luego cuando voy a Vimpro al llenar mi planilla pongo mis tres nombres entre ellas el chulo mayor de venezuela y fue el que quedó registrado así que ese nombre está registrado en Vimpro dos producciones discográficas en el 2014 hago la segunda producción discográfica que es así vino totalmente cargada de jocosidad y en el 2009 se lanzó un promocional en el 2020 con otro promocional y en el 2021 con otro promocional llegué al estado monagas por cuestión de trabajo pero era para trabajar un fin de semana y regresarme a Caracas pero encuentro en el estado monagas en Maturín un paraíso que nunca había vivido en una ciudad así tan tranquila tan limpia por algo le dicen la ciudad distinta y bueno y para ese entonces estaba el centro recreacional La Doña y esa misma semana empecé a trabajar allí que fue donde conocí a Lili B. Figuera la postra de Monagas que hasta los momentos 24 años después seguimos trabajando juntos bueno yo soy el chulo mayor de venezuela y esta fue mi vida en 5 minutos y los invito para que sigan viendo EBBTV abrupto bueno lo siguen bueno lo siguen Gracias por ver el video.